Aplicar las reglas del juego. ¿Por qué tú te pones? Hay que hablar duro. Ajá, ya entiendo. Y no hablaras allá. Bueno, nos van a escuchar. Mire, bueno, señores. Ajá, porque están dando su copa de vino, pues ya se va a rascar mientras nos ve. Si en algún momento el video empieza a salir mal, es muy tranquilo. Porque es la camarógrafo, obvio. Bueno, señores, esta idea, porque nosotros somos, ay, estamos en prueba, que somos youtubers. Somos youtubers. Y a Tonela un día estaba viendo unos chistes, se ría muy duro. Jaja, preguntamos qué. Y entonces nos vio una gente escupiéndose la cara. Las niñas sugirieron hacer este juego familiar. Siempre le estamos ganando mecánicos para hacer algún juego. Y bueno, dijeron, bueno, sí, vamos a hacer el juego de escupirse. Entonces nosotros somos, nos paren responsables y vamos a escupirnos. Jaja, hoy es el día de escupirnos. Hoy es el día de escupirnos. Esto consiste en que ya ese chiste, yo tomo un gran buche de agua y si me da risa se lo voy a tener que escupir a Julieta. No, cada uno va a tener un buche de agua en la boca. No, en este momento nada más yo. No, no. No, pero dijimos que no, que yo voy a escupir yo nada más. No. Sí. No. Sí. No. Empezó yo. ¿A tú no le ha puesto el juego? No, ya va. ¡Ah! 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 Ya pues, ya. Ok, no. ¡A tú lo puedo explicar! Se te cayó el maquillaje. ¿Puedo explicar? No lo explico. Explícame. Ok, la cosa es que los dos tienen, o sea, no. ¡Ah! 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 ¡No! Ok, no. Ok, no jugamos más, no jugamos más. Ok, vamos a jugar bien. ¿Qué hace? Juguemos bien. ¿No tienes agua hasta la nariz? Juguemos bien. Ok, la cosa es que... Me gustaría explicar el juego Ajá, los dos se van a... No te voy a fallar ¿Para dónde? Me dejas hablar, dices Sí, o sea, los dos van a tragar agua, ¿verdad? Y la van a mantener en su boca Y en este momento, Samantha y yo vamos a decir chistes Y la idea es que ellos no se escupan el agua Y si ellos se escupan el agua, pierden ¿Y si se escupen? No, Arturo, no voy a jugar No, no voy a jugar Me estás dando risa ¿Conocamos ensay o no? La idea es que nos echamos un buche de agua grande en la boca Ellas echamos un chiste y no nos podemos reír Y si se ríen, se escupen el agua Y es con tiempo Es un minuto cada uno ¿Quién pone el tiempo? Sí, Ulié, ya no, cálmate Es con tiempo, pero ustedes no se pueden reír Para hacernos reír Comenzamos A la respuesta de tres No, faltan mucho de agua Tienen que ser grande No, 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 no Ya perdieron ¿Quién es eso? No, no, no No, no, no No, no, no Es que me dio demasiada risa Porque te llenaste los cachetes Te venía demasiado conmigo Yo te había visto con los cachetes hielos Parecía que habías comido mucho Parece un acto de madura Ya pues ya, vamos a ganar este juego Vamos a empezar pues Ok, vamos a empezar Haz las cosas serias Tatuada huele malísima Ay, horrible Ok 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 ¿A qué te dedicas? Hay que verse la cara Es un mensaje rosa Llévate, llévate Mírense Que las personas están comiencen en el estado Jajajaja ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ya va Ya va Su vaca ya está perdido el chiste No, vale Ahora se hace vuestra mamá de viaje la mía Ah, ¿digo este? Sí Ok, escuchen Oye, ¿viste al señor de los anillos? Sí, pero no le compré nada Ahora Amor, ¿te gusta mi disfraz? Sí, amor, eres bonita de vaca Pero soy un dálmata Hola, hola, ¿está Agustín? No, estoy comodín Ya, vamos a cambiar Vamos a cambiar Ya Ya, llevamos dos minutos cincuenta y siete Ya, cierro ¡Toma! ¡Toma! Eso no se va Eso no se va Miren lo que me está pasando Ay, Arturo, ¿qué cerdo eres? No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Limpia, limpia Es agradable Muy bien, ganamos 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 ¿Qué vamos a ganar, Arturo? Bueno, pero no fue bien Yo estaba copiando desde que... Pero aquí tiene una cara muy cómica Yo siempre te lo he dicho Qué pesado Samantha Ok No, no, ok Préstame tu teléfono y japa de buscar los chistes Ajá Ya, yo aquí tengo los chistes Yo me sé, yo me sé unos chistes ¿Cuántos chistes son por ronda? Porque esto está muy desordenado No, es un... Cuatro chistecitos por ronda Te voy a decir más contigo Te voy a decir la más linda Simona Sí Qué pesado Agarrarse las greñas ¿Cuántos chistes echaron las niñas? Echaron como seis Bueno, rímos No, Arturo, tú te rías de todo ¡Cajo! Yo también quiero echar chistes Yo estoy buenísima en eso Ahora es turno de las niñas Vamos a ver quién gana Acordarse bien Ya no tiene... No, pero tiene mucho rato Puede ser bucha en la boca No, pero bueno, Arturo Pero voy Comenzamos Mirense los ojos ¿Se acuerda de mí, doctor? ¿Usted me paró del dedo? Bueno, claro Choque esos cuatro Qué malo, Arturo Yo quiero uno, yo quiero uno Este, este Mira, me compré un reloj ¿Qué marca? Pues la hora, coño Eh... Un señor llega con una ferretería Pide ¿Me da un bote de veneno Para matar cucarachas? ¿Para llevar? No, si quiere le traigo unas cucarachas Estuvo buenísimo Otro Suena el teléfono de la comisaría Atiende y una voz con mucho miedo Sale el teléfono ¡Socorro! Sí, ya vengan pronto Un gato entró en mi casa Pero el señor Contesta al oficial de guardia, ¿no? ¿Cómo va a molestar a la policía Por semejante pendejada? ¿Quién habla? Un lobo Es que eso no, 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 no ¿Dónde sacaste esos chistes? Mira, ya va Chistelandia Vamos a ver otra vez Chistelandia es chiste de gafo gafo Nos quedan dos chistes Le dice una mujer a su marido Si un león me atacara a mi y a mi madre ¿A quién salvarías primero? Pues al león Una más Carmen, te he ido tú Ay, te quedas más bonito los chistes Carmen, yo te amo ¿Y cómo vas a saber qué es amor? Porque cada vez que pienso en ti no puedo respirar Eso es asma ¡Te amo! Ah, pues te amo Porque es asma Eso no me gustó Bueno, tenía que ganar ¡Suscríbete!